Esto lo estoy grabando rápido, o sea, muy muy rápido. Y es que lo vi en un grupo de Transformers, que sí, tengo Facebook, pero me callo. Es acerca de la descripción de Arcee de Wikipedia, y al parecer dejaron a la morra pestosa de Wattpad salir. Porque, o sea, miren nada más esto. Primera aparición, Transformers Generación 1. Ok, ahí está bien. Última aparición, Transformers Bumblebee. Oficialmente es Rise of the Beast, pero no vamos a meternos en este tema. Creado por Takara Tom y Hasbro, eso está bien. Voz original, esto, bueno, pues ya qué. Estatus actual en la saga del Bey, muerta. Pues sí, está, bueno, en realidad nunca se dio énfasis en que si está muerta o viva. En realidad, las únicas que se vieron morir son... No, creo que sí, creo que sí se vio que se murió. Nacimiento Cybertron, nacionalidad Cybertroniana, femenina, alrededor de 5 metros. Bueno, depende de qué encarnación. Aquí es donde empieza lo turbio. Familia y relaciones. Aquí es donde digo, ¿qué carajo? ¿Quién carajos dejó salir a la morra apestosa de Wattpad? ¿Cómo que Megatron el padre adoptivo de Arcee? ¿Cómo que Shockwave el hermano adoptivo? ¿Cómo que Skywarp? ¿Cómo que hermana mayor adoptiva? O sea, bueno, sí, en algunas iteraciones Skywarp es mujer. Como por ejemplo, Cyberverse. Cyberverse, Bumblebee Adventures. Pero, güey, no mames. Y luego Springer el esposo. O sea, ay, 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 ay. O sea, bueno, vamos a decirlo. Arcee es una viva. Arcee es una viva. Ha estado con millonadas de... O sea, en múltiples de sus instalaciones ha estado de viva con muchísimos hibertronianos. Tanto fanbots como bots. Pero bueno. Ya lo siguiente está bien. Especialidad. Combate. Jefa de operaciones Autobot. Aliados y enemigos. Megatron. Los Decepticons. Ok, bien. Este está muy, muy extraño. Muy, muy extraño. A ver. Quiero entrar en Prime. Quiero ver cómo lo ponen en Prime. Arcee es una robot femenina del grupo Autobots. Es amiga de Jack. Ok. Habilidosa rápida. Como vehículo moto azul. Ok. Sin embargo, la serie se muestra que se preocupa más por Optimus Prime. Eh, pues sí. Hay Ragnit, sí. Todo bien. Ok, bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Ok, bien. Solo quería compartir esto con ustedes porque está cagadísimo. Pero bueno. Nada más que decir esto. Nada más. Algo que quería compartir. Pero bueno. Ahí se me ven cracks.